12,420 entre 540. Nuevamente empezaremos por ver si es arriba de 10. ¿Para qué? Para descartar el 7. 540 por 10 debe de darme 5,400. Si estoy por debajo aquí directamente, vamos a descartar el 7. Vamos a ver si está por arriba del 20. Si no nos da, entonces son 19. ¿Cuánto sería 540 por 20? Pues lo doble de esto. 0, 0, 8 y 10. 10,800. Todavía no llegamos, entonces el 19 tampoco va a ser. ¿Cuánto será por 30? 540 por 30. Pues va a ser este más este, ¿sí? Porque son, este es 20 y este es 10, entonces lo sumamos. 0, 0, 12, llevamos 1, 6, 1. 16,200. Ya nos pasamos, entonces no es por 30, también queda descartado. Queda el 23. Ese es la, la, el resultado. ¿Cómo lo encontramos? Pues primero multiplicamos 540 por 10 y esto nos dio como resultado que debíamos descartar el 7 como posible resultado. Después multiplicamos 540 por 20 y con esto descartamos el 19 como posible resultado porque aún nos faltaba para finalmente multiplicar 540 por 30 que con este solamente también nos dimos cuenta que nos pasábamos. Entonces queda descartado y solo quedaba el 23. Bien, hasta aquí terminamos con este desafío número 4. Muchas gracias por seguir estos tutoriales. Recuerda suscribirte, compártelo. Nos vemos en el siguiente video. Aquí está como quiera en la descripción la liga donde tú puedes ver los otros desafíos de este mismo bloque. O también en el canal puedes buscarlos por, en la lista de reproducciones, ya sea del bloque 2, bloque 3, 4 o 5. Gracias. Gracias. Gracias.